Pues nos queda solo el último punto, y este es el clave para unir la mística con la ciencia. Hemos hecho todo ese recorrido por la ciencia para entender todo esto de los sistemas complejos. La cuántica nos ha llevado a un punto en el que, por experimentos, sabemos que hay algo por debajo de las partículas. ¿Bien? Y ese algo, pues cada científico le ha puesto su nombre. Le ha puesto el nombre de, pues, el espacio-tiempo, o las partículas virtuales, un montón de nombres, de estos así muy especiales, pero que, cuando se dedican a describir cómo es eso, recuerda muchísimo a lo que ancestralmente se denominaba éter, el quinto elemento, esa sustancia de la que emergían los elementos, la materia. Bueno, pues por la descripción cuántica que se hace de esa esencia, eso que está por debajo de las partículas, encontramos que ese éter, vamos a llamarlo así, sería un superfluido que está en movimiento continuo. Sería como un océano sin rozamiento que está moviéndose sin parar, porque no tiene rozamiento, nunca va a parar. Y está repleto de energía. Y fijaros, aquí empezamos a encajar frases que hemos escuchado en la parte espiritual, en la parte mística. Todo, el todo, es energía y el todo fluye. Además, ese éter es capaz de almacenar información. ¿Y cómo se almacena información en un océano? Pues a través de la vibración. Y la vibración se hace a diferentes frecuencias. Y con eso vas almacenando información variada. Bien, pues ya tenemos esa frase de todo es frecuencia y vibración. Bien, la cumple el éter también. Y la tercera propiedad superespecial del éter es que es no local. No local significa que se pasa por el forro el tema de la velocidad de la luz. Toda la información en el éter se transmite instantáneamente en todas sus partes. Y esto nos lleva al efecto holográfico. Un holograma es aquel que tiene en una parte condensada la información de la imagen completa. Pues en este caso, en el éter, en cada punto del éter, tendrías la información del infinito éter. Luego tenemos que la parte es el todo y el todo está en la parte. Si a esto le añadimos la dinámica no lineal, pues entonces vemos que el éter tiene ese efecto mariposa. Lo sutil mueve lo denso. Aunque yo sea capaz de mover un poquito una partícula, un poquito esa información, la cambio un poquito, eso, si se ve realimentado por el sistema, puede crecer y generar un efecto tremendamente grande. Ese es el efecto mariposa. Pues esto lo tiene el éter. También tiene la fractalidad. Una dinámica se da a diferentes escalas. Luego lo que es arriba es abajo. Lo que está dentro está fuera. Eso es fractalidad. Y además se autoorganiza. ¿Os recuerda aquella frase de el todo se sueña a sí mismo? El todo se manifiesta, se desenvuelve. Él es el que lo contiene todo y su capacidad de evolución también. El todo se despliega como un eterno acto de devenir. Y, por supuesto, si tenemos un sistema no lineal, no es predecible con exactitud, pero tiene la capacidad de retroalimentación. Por tanto, el futuro es difícilmente predecible y si tienes retroalimentación lo puedes cambiar. Y lo puedes cambiar haciendo un pequeño efecto, utilizando el efecto mariposa. O sea que nosotros, motas de polvo en el universo, tenemos la capacidad de modificar infinitesimalmente ese universo para que pueda ocurrir aquello que queremos. Música Gracias por ver el video.